queridos estudiantes bienvenidos a este espacio académico virtual denominado marketing digital un cambio de paradigma el cual es el primer módulo de su diplomado en e-commerce a través de esta experiencia virtual ustedes conocerán los aspectos más importantes de la evolución tecnológica que ha ocurrido en los últimos tiempos y su impacto en la forma de hacer mercadeo soy la docente lisset hereda y los voy a estar acompañando en el transcurso de este módulo esta experiencia virtual está dividida en tres secciones donde aprenderemos primero acerca de la evolución de la tecnología y la web segundo de las redes sociales y la diferencia que existe entre el marketing tradicional y el marketing digital para finalmente aprender algunas leyes digitales existente en cada sección encontrarán un documento que se llama ruta de aprendizaje en la cual se describen las actividades a realizar las fechas de inicio de cada una de ellas y muy importante la fecha al límite de entrega no olviden ingresar al aula todos los días estaré atenta a resolver cualquier duda que se les presente se pueden comunicar conmigo por medio del foro de inquietudes ánimo vamos con toda y bienvenidos universidad santo tomás institución sujeta a inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional